Serios Dorkin, un nuevo vídeo para el canal, episodio número 46 de Pokémon Opalo Y chavales, si estáis fijándoos bien, tenemos aquí a Brezo en vez de Romero Y diréis, ¿por qué está el líder de tipo hielo en vez del de agua? Vale, pues no sé qué ha pasado, ¿vale? Que yo tenía la partida guardada, yo vencía a Romero y guardé la partida Y cuando hoy he vuelto a iniciar el juego, pues... Ha pasado como si no hubiera jugado el anterior episodio Como literalmente no hubiera hecho nada, he tenido que repetirlo todo Y a los líderes me he esperado, digo, como ya me pasé a Romero y me quedaban dos He dicho que me queden los dos que ya... o sea, que tenía ya... Que me habían tocado, básicamente, que era el de psíquico y el de normal Por otra parte, comentaros que Brezo, la verdad, ha sido muy fácil Solo he perdido esto de vida contra él O sea, no os engaño, de verdad, promesa que solo he perdido esto Y ha sido por granizo, porque el primer turno me mete un Frostmoth con granizo Pero le he matado a todo de one shot Así que, bueno, tenemos que pasarnos hoy psíquico y normal Creo que normal es lo mejor Para empezar, no lo sé Eh... molaría quitar... o sea, curarnos este poquito de vida que nos han quitado La verdad, molaría bastante No sé hasta qué punto tenemos para curar estas tonterías de vida Quizá tenemos vallaranja o algo así Tenemos una cidra Es que gastar una cidra ahora es malgastarla La verdad Bueno, pues, a ver, tenemos super pociones Son 50 de vida Es que no han perdido mucho, ya os digo Solo puro granizo No sé, bueno Eh... vamos a darle caña, chicos Vamos a enfrentarnos hoy a los dos miembros que nos faltan de esta fase Y ahí dejamos para el último episodio el campeón Y me habéis dicho que luego viene como una a otro de la frontera y tal Que, bueno, pues también la haremos en el siguiente episodio Así que nada, concentración a tope Nos quedan dos vidas Estamos ya en el tramo final Vamos a darle caña al antro Que no lo conocemos de nada Te saludo a Spirante Este no sé quién es No sé cómo habrá subido al cargo Nos conocimos en Himasio de Ciudad Yo era el... ¡Ah! Este es el jefe de Mundane Es verdad En aquel entonces aún estabas muy verde Pero ya se veía cierto potencial El tipo normal en ocasiones injustamente infradolorado Goza de una versatilidad y polivalencia Que permite salir victorioso de casi cualquier combate Seguro, tío, que tiene un Explode Porque Explode es un Pokémon muy tocho de lo normal Si me lo permites me gustaría mostrarme a qué tipo me refiero exactamente No creo que tenga normal puros, eh, chicos Yo creo que tendrá combinación de tipos Cinco Pokémon Slantro ¿Con qué empiezas? Vivarel Vale, bien Vamos bien con Gris ¿Le mataré de un rayo? Yo creo que sí Somos Choice Specs Por cierto, me habéis dicho lo de Choice Van Moises Tenéis toda la razón No lo llevo con... Con Choice Van Me equivoqué Le puse la cinta fuerte De hecho, eh... Justo fuera de cámara Se ha ido a repasar si estaba la Choice Van Pero no la venden en la tienda Solo venden las gafas especiales No sé por qué Bueno, elegidas, perdón Ahí está Explode Eh... Supongo que se la subo con tocho Cuidado con Explode, chicos Porque pega durísimo Tiene Bozarrón Seguro que puede aprender Algo estilo Lanzallamas también Normalmente se suele llevar especial Mmm... ¿Qué más puede tener ese Explode, chicos? Voy a meter a Joel Y vamos a jugar un poco a Stalear A este Explode Pero ya os digo que Stalear con el... Con el Bozarrón nos va a gustar ¡Rayo y hielo! Uf Pues una de mis otras opciones era meter a Daniel, la verdad Suerte que no le he metido Vale, tiene Rayo y hielo Bozarrón lo tiene que tener seguro O sea, es el ataque básico de Explode Y otros dos más Quizá, es que ya os digo Seguramente huele a Lanzallamas Porque Lanzallamas es Truendo Ah, no, Bozarrón, no Yo quería decir esto ¡Estruendo como pega! Madre de Dios santo ¿Cómo pega este bicho? Vale Vamos a hacer Protect Nos va a querer pegar otro golpe ¡Rayo! Mierda Vale Cuidado con esto Vale, ahora va a curar 100% A no ser que me lea el cambio Vale, tiene Rayo Rayo y hielo Estruendo Y yo creo que el cuarto es Lanzallamas Hostia ¿Qué meto aquí, tío? A ver Pokemaster creo que puede estar bien ¿No? Defensa especial es como vamos Pokemaster 129 Creo que podemos estar bien Lo que pasa es que el cuerpo llama Nunca entrará Porque son especiales todos sus golpes Moisés Moisés Ese A ver Tenemos machada con Moisés Pero Si cura Si cura lo matamos Metiendo Marque y Algor Porque tenemos el Vandafocus Estruendo ¿Por qué no ha curado? No ha curado y no sé por qué A ver Un Excadrill debería ser más rápido Que un maldito Explode ¿No? Es que ahora estoy dudando, chicos A ver Lo óptimo sería Vamos a curar a Marque el Gor Y aunque si nos pega Se va a morir por el veneno Y si se cura Le vamos a meter nosotros Demolición en turno limpio Y vamos a saber si somos más Rápidos Vale Vamos a meter la Hyper Vamos a curar a Marque el Gor Curamos a nuestro Excadrill Tenía que curar Restaurar todo Ahí está Vale Full vida Explode Solo pido a Marque el Gor Que le quites mitad de vida De un Demolición Vale Somos más rápidos Efectivamente Bien Vale Perfecto Mitad de vida ¡Llama nada! Tenemos Vandafocus Tenemos Vandafocus Tenemos Vandafocus No me quemes Vale Ok Perfecto Bien Bien Bendita Vandafocus Aguantamos Fuera Explode Madre mía El Explode Loco este Yo pensando que tendría Lanzallamas Inocente de mi Heliolisk Ostras Heliolisk La verdad No me trae Muy buenos recuerdos ¿Qué meto Para un Heliolisk Tío? Llevehojas de Gris Gris puede aguantarlo bien De un Llevehojas Lo puedo volar Yo creo Daniel no puede entrar aquí 100% Pokémon Tero Moises Podrían entrar Pero Voy a jugármela Un Llevehojas de Gris Si no lo mato Liada chicos Voltio cambio Mierda Me ha leído el cambio A ver que mete Cambia a Heliolisk Piroar Me la ha leído Perfecto tío Vale Pero lo hemos dejado Muy tocado eh Eso está bien Ahora vamos a leer Nosotros tu cambio Crack Vamos a meter a Pokémaster No sé que me puede meter Pero Vale Bien Bien Me imaginaba que iba a curar Pero por si acaso Metemos a Pokémaster Pulso Umbrío Vale Me quita poquísimo Bien Pokémaster aguantando Lo matas de un terremoto No lo mato Vale Otro terremoto Otro Pulso Umbrío Lo malo del Pulso Umbrío Es que me puede hacer retroceder Pero Pokémaster no retrocede Grande Bien 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 El problema de ese Heliolisk Lo que me preocupa Es que tiene seguro trueno O algo así Algo tocho Quizá tiene rayo o trueno No lo sé Pero Eso pica Eso pica y mucho A no ser que metamos a Criss Básicamente Que no le afecta Bueno Que le quita poquísimo Volvemos a intentarlo Lleveojas otra vez Rayo Ahí está ¿Aguantas? Aguantamos con el pecho Criss Bien Restaurar todo No tiene más restaurar todo Sele Vámonos De un Lleveojas Lo huela Grande Criss Tío Bien Heliolisk Fuera ¿Le queda alguno más? Hemos vencido primero Sourcebook Vale El último Pokémon Es un Sourcebook A ver Pokémaster Debería de volar De hecho Daniel Daniel no ha entrado en combate Y Daniel en el combate De tipo Psíquico Tampoco creo que vaya a entrar mucho Nos va a engañar Y de un Acróbata Deberíamos de volarlo Por cierto Para los que no lo sepáis Cuando he hecho el combate De tipo hielo Daniel ha matado De un Acróbata A Lupice El Lopuni Forma Ópalo Lo ha matado de una Ha sido increíble Normal Normal que haya perdido No tenía nada que hacer Vámonos Segunda victoria Y sin pérdidas Bien Buen combate Aspirante Espero que nuestra contienda Te haya permitido Por lo menos Darte cuenta del potencial Que encierran los Pokémon De tipo normal No juzgues a un Bidoff Por su simple aparente Ande ese Bidoff Vale Eso sí Nos ha dejado un poquito Tocados el equipo Lo malo Es que se le ha consumido La banda Focus A Markelgor Eso es lo malo Ya sé que me lo dijisteis En los comentarios Pero chicos Creo que era la única opción Que tenía Enfrente a ese Maldito bicho Así que creo que Hemos hecho bien En perderla Pero O sea En perderla no Pero en gastarla Contra ese Explode Porque ya os digo Que nos estaba poniendo En bastantes apuros Tipo psíquico también Me habéis dicho Que intente hacer aprender Ataques de tipo siniestro Cosa que me parece Una excelente idea Vamos a mirar Que tenemos de tipo Siniestro Porque A ver Tenemos Bola Sombra Que Bola Sombra Sí que puede estar Muy fresco Recordemos que tenemos Al Rotom Con Bola Sombra Daniel puede aprenderla Moisés también Pero son atacantes Físicos No especiales Entonces No nos va especialmente bien Ladrón Es que ladrón Sí Vale Podríamos hacer aprender Ladrón Es que es un Es una mierda Tío No me gusta Es muy pobre Ladrón De ataque A ver ¿Qué más? Garra Umbría A ver Garra Umbría Sí que estaría más interesante Markelgor Puede Garra Umbría Puede estar Puede estar fresco ¿Qué le quito? Danza Espada No lo voy a usar El Danza Espada Realmente chicos A ver Quizá para el líder Sí pero O sea Para el campeón Pero Creo que a día de Bueno Tenemos DMT Danza Espada Creo así que Creo que es mucho más útil Que tenga Garra Umbría Puede pegar críticos Markelgor Pega muy duro Por físico Así que Creo que bien Tenemos aquí Mira Tenemos el Danza Espada Aquí así que No tendríamos que tener Ningún problema Vale Por lo demás chicos Doble rayo Como mucho Que también tiene Nuestro Rotom Moisés Pero sigue siendo lo mismo Un atacante físico Meterle un ataque especial No Vale Pues esta es nuestra Baza para ganar Tenemos que darlo todo Veremos Que tal Tipo psíquico Por favor Vamos a concentrarnos Vamos a jugarlo Lo mejor que podamos Y vamos a darlo Todo En este Último combate De la fase 2 Vamos a ellos Vaya Adri Pareces bastante Más fuerte Que en nuestro Último encuentro Como ves He tenido que dejar A mi clon en casa Ocupándose En el laboratorio Hubiera ido Es verdad Que el contra Esto fue Doble Si es verdad Pero no tiene Demasiada importancia Me gasto yo sola Para trastocar Todo tu mundo ¿Quieres ver A tu alrededor Y terrible poder De mis verdaderos De mis Pokémon psíquicos? Pues aquí lo tienes Vale Este tenía El Hariyama Ese Que era Lucha Psíquico Psíquilif Hostia Cuidado Vale Bien Con Chris Empezamos Bien A ver Igualmente Es neutro O sea Un ataque de volador Este bicho Pega de locos Y un ataque suyo Es neutro Poder reserva Vale Este no me quita mucho ¿No? Bien 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 Perfecto Lo matas de una Eres un Chris Vamos Bien Chris Perfecto Xiglif fuera Bien De momento Bien Concentración 63 Moisés 62 Quiere aprender Hiperrayo Hombre Moisés La verdad es que No te peca nada Mi hiperrayo Pero bueno Alakazam Hostia Hostia Alakazam Este va a ir A full De psíquicos Hostia Este debe de pegar De locos A ver Iba a decir Meto a Moisés Pero es que Este cabronazo Puede tener Bola sombra Entonces Tenemos un problema Porque Psíquico One shot Psíquico One shot Bola sombra No creo que One shot Pero Yo no se si le voy a pegar One shot a el Podría ser Markelgor A ver Markelgor ¿Le puedo matar De un terremoto De Markelgor? Podría ser Pokemaster Y yo creo que Pokemaster Es el que Mejor aguanta un golpe Y me la tengo que jugar A meterle un Llamarada Porque de un lanzallamas No creo que lo mate Así que por favor Crucemos los dedos Markelgor Ahí Pokemaster No falles No falles El llamarada Maquinación Me va a supear No falles No falles No falles No falles Lo falla Estamos ríper Sigo carga Me pega la defensa física Esto Dieciséis Aguantado Un pokemaster Y lo mata Crítico Pokemaster Es Dios Pokemaster Es Dios Pokemaster Es Dios Ha aguantado Un psico Carga De un Alakazam Con maquinación Increíble Increíble Pokemaster Te acabas de ganar El cielo Vamos Ya te digo yo Te llevo yo En brazos Si hace falta Claydol A ver Claydol Cris es un buen Pokemon Contra Claydol Porque no me afectan Susa que es de tipo tierra Y de un lluvio de hojas Lo vuelo Estoy 95% seguro Hostia No me quedan pepes En lluvio de hojas No falles Bien De un lluvio de hojas Lo vuelo 100% Ese es mi Cris Otro crítico Bueno Este crítico Ya no hacía falta Este crítico Lo mato sin el crítico 100% Bien Claydol muerto Aún le queda el Hariyama Este tocho Claro que el Hariyama No se si ocuparme Ahí tengo mis dudas chicos Contra el Hariyama Vale Es Psíquico Lucha Con lo cual A Daniel lo revientan A Joel lo revientan Y a Markel lo revientan Es especial Si nos acordamos Así que tendrá Psíquico Psicocarga Onda certera Seguramente de tipo lucha Creo que hay que jugársela Que Daniel sea más rápido Y que de un acróbato Lo vuele Creo que es nuestra Única opción chicos Crucemos los dedos Daniel Por favor Daniel Por favor Todos con Daniel Chicos Acróbata Mátalo Por favor Mátalo 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 Vale 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 Bien Bien Chicos Bien Daniela 63 Perfecto Gardevoir Me cago en todo Un maldito Gardevoir Es que estamos En las mismas Seguro que tiene Bola sombra Este cabronazo Seguro Tío Claro Aquí podríamos Meter a Pokémon A hacer Si tuviera Un poco Más de Vida Aguantas Un psíquico De Gardevoir 140 Si es que es nuestro Mejor defensor especial Chris Vamos a meter a Chris Tenemos bola sombra Con choice Specs No creo que lo matemos De un golpe Es un maldito Gardevoir Nos ha copiado Levitación Mierda Hostia Ahora si que no podemos Meter a Mark el Gor Somos más rápidos Si lo matas Un psíquico Paz mental Vale A ver Está bien Está bien Está bien Está bien Le hemos pillado La delantera Ahora tiene que curar Perfecto Tiene que curar Le vamos a quitar Un poco menos Da igual Lo hemos encerrado Porque somos Somos más rápidos Nosotros Lo tenemos ganado Este combate Chicos Lo tenemos ganado Vámonos Este equipazo Tío Bien Nos pasamos A los Tres Miembros De la fase 2 Los tres líderes De gimnasio Sin ninguna Baja Tío Bien Chicos Bien Vaya Vaya Ya me hubiera gustado Ser tan fuerte Cuando tenía tu edad Vámonos Está bien Tugaras Ahora entiendo Por qué Eva no tiene Esa fijación En ti Realmente Tienes una presencia Enérgica Y que no Deja a nadie Indiferente Adelante Toda Cefira Tiene la mirada Puesta en ti A ver Qué nos dicen Ojo Muy bien Aquí concluye La segunda fase De la liga Pokémon El esperante Adria Ha logrado Hacerse con la victoria Y pronto Le tocará Enfrentarse a mí Eva no Eva no Eva no No te lo pido Poner fácil Esperante De hecho Te espera El combate Más dura De toda tu vida Tienes lo necesario Para dar el paso final Y convertirte En campeón de Cefira Lo podremos Comprobar mañana Descansa Mientras tanto Que lo necesitarás Míralo En full motivado Uh Estas cápsulas Nos pueden ir bien Cápsula de defensa Y de defensa especial No le vamos a hacer feo Cenizas sagradas Para resucitar a alguien Pero de momento No tenemos nadie A quien resucitar Chicos Vale Qué contento estoy Lo hemos hecho genial Estoy súper contento Chicos Muchísimas gracias Como siempre Por el apoyo Vamos a dejar Este episodio por aquí Me voy a asegurar De guardar la partida Chicos Porque no la quiero liar Otra vez Espero que os haya molado Si es así Me gustaría que dejarais Un buen like Suscribiros si no estáis Compartir el vídeo Se hace un montonazo Y nos vemos Mañana Con el episodio final De Pokémon Ópalo Chao chicos Chao chicos Chau 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 chau